Bienvenido a la introducción al servicio OCLC WebDewey. En este vídeo, voy a mostrarle cómo acceder al servicio, bien como las opciones disponibles de navegación. WebDewey es la versión electrónica del sistema Dewey Decimal Classification de DC. Es una representación completa de todos los números publicados, además de otros mapeos y nuevos términos que han sido aprobados por el Comité de Política Editorial de Dewey. Acceda al servicio WebDewey desde el enlace en la pantalla dewey.org.webdewey.login utilizando sus credenciales proveídas por OCLC cuando dé la suscripción al servicio de acuerdo con su tipo de licencia. Su biblioteca también tiene acceso a descargar el programa Dewey Cutter desde oc.lc-deweycutter como se muestra en la pantalla, lo cual ofrece los números de la tabla Cutter para una clasificación más eficiente. Estabeleza sus preferencias para usar el servicio WebDewey. Defina las opciones que desea que aparezcan, como las opciones de comentarios, segmentación o las opciones de registros generados, por ejemplo. Adicione el enlace de su catálogo para buscar por los números Dewey en su catálogo local. Seleccione cuál página decía que sea predeterminada, como la búsqueda básica o la búsqueda avanzada, por ejemplo. Estabeleza la página de actualización. Es posible crear comentarios individuales o para toda la institución para adjuntar los comentarios a los registros DDC y reflejar sus prácticas de clasificación. Los comentarios individuales son para ayudar a cada catalogador a clasificar los ítems similares de manera consistente todo el tiempo. Los comentarios para toda la institución son para promover la consistencia entre múltiples catalogadores con una variedad de experiencias. Los comentarios conservan las decisiones sobre la clasificación y ahorran su tiempo evitando la duplicación de los esfuerzos. Los comentarios pueden ser creados desde un formulario en blanco, desde un registro DDC o desde un comentario ya creado. Todos los comentarios son guardados en el servidor de WebDewey. Vamos al servicio para verificar cómo navegar en la interfaz, establecer sus preferencias y adicionar sus comentarios. Esta es la página de inicio de WebDewey. En el lado superior derecho, usted puede encontrar las opciones Home para regresar a la página de inicio. Help, para acceder a la página de instrucciones para la sesión actual. Está en inglés, pero se puede traducir al español. Preferences, para personalizar la vista de registros o en until enlace al catálogo de su biblioteca. Main Classes, para ver la lista de las 10 clases principales. Tables, para acceder a las tablas. Contact, para acceder al soporte de OCLC pelos recursos de soporte o solicitar asistencia por correo electrónico si lo necesitar. Y Log Off, para hacer la sucesión en WebDewey. En la parte superior izquierda, está el menú con las opciones de Búsqueda Básica para ingresar una búsqueda básica en el cuadro de búsqueda con el índice Todos los Campos. La búsqueda avanzada para ingresar una búsqueda seleccionando un índice específico. La búsqueda por navegación, para ingresar un término, para ver los términos adyacentes en un índice específico. Comentarios, para buscar o ingresar los comentarios. Actualizaciones, para ver los últimos cambios en la clasificación de Dewey. En la parte central de la página de inicio, se puede encontrar el cuadro de búsqueda básica, bien como un acceso rápido a las opciones de Dewey, con los enlaces directos a clases principales específicas, las tablas con los enlaces directos a las tablas específicas y acceso a las referencias de DDC manual con un documento en PDF, Introducción, con documento en PDF, Glosario, también con documento en PDF, Reubicaciones y Descontinuaciones con una plantilla en Excel que es actualizada de manera continuada con las opciones de Reubicaciones, Descontinuaciones y los números reusados. También, las mismas opciones en la versión abreviada 15, que es parte de suscripción al web Dewey. Más abajo, servicios Dewey, con los enlaces directos al sitio web, Dewey, con la información sobre los servicios Dewey y el blog de Dewey. Para establecer sus preferencias, haga un clic en Preferences en el lado superior derecho. En el lado izquierdo de la pantalla, usted va a encontrar las opciones de Marcar para ver o ocultar las opciones de Comentarios, Segmentación, Mostrar añadir la tabla de notación en los resultados de la opción de búsqueda por navegación, Registros generados y registros no asignados. En el lado derecho de la pantalla, están las opciones para añadir su catálogo con la respectiva versión Dewey y hacer una prueba, y después hacer un clic en Save para guardar esta opción. Más abajo, la opción para reverter la vista de pantalla para predeterminado. Usted puede definir cuál página va a ser predeterminada cuando conectarse a web Dewey. La búsqueda básica, La búsqueda avanzada, La búsqueda por navegación, O las actualizaciones. En el área de valores predeterminado para las actualizaciones, Establece los criterios para una búsqueda predeterminada de las actualizaciones. Para la fecha, seleccione un periodo de tiempo desde la lista despegada para último acceso, los últimos 7 días, los últimos 30 días, lo cual es predeterminado, los últimos 12 meses, o todo. O establece un rango de fechas personalizado usando el calendario o ingresando el formato de fecha con 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el día. Para las notaciones sobre las actualizaciones, Establece un rango de fechas personalizado utilizando el formato de fecha con 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el día. Haga un clic en el botón con el signo de más para añadir una notación o haga un clic en el botón con el X para eliminar un rango de notación. Para la opción de vista de las actualizaciones, seleccione una de las siguientes opciones. Clases, Reubicaciones, Descontinuaciones o Continuaciones. Si desea adicionar más criterios, marque la casilla y seleccione las opciones para cambios, tipos de clases, niveles o tipos de números. Haga un clic en el botón Save para guardar sus preferencias. Para ver todos los cambios en sus preferencias, cierre su sesión y reconecte-se al servicio. Si desea crear un comentario individual, o para toda la institución desde un formulario en blanco, vaya al menú en la parte superior izquierda y haga un clic en Comentarios y después Nuevo comentario. Ingrese un número de DC a lo cual desea añadir un comentario y desde la lista de SPGLAVE seleccione si es un número individual o para toda la institución cuando la licencia de su biblioteca es para múltiples usuarios. Para tipo de comentario, seleccione de la lista de SPGLAVE si es un comentario individual para toda la institución o público para todos los usuarios de web Dewey. Ingrese un título para su comentario, palabras claves para auxiliar en la búsqueda y entonces ingrese su comentario en el campo de comentarios. Después, haga un clic en el botón SAVE para guardar su comentario. El sistema va a verificar si el número de DC informado existe en la base de datos Dewey. Si el sistema no encuentra el número, entonces va a preguntar si desea guardar o no su comentario. Si desea arreglar el número, entonces marque no y repita el proceso. Si desea crear un comentario desde un registro de DC, haga una búsqueda por un registro, abra el registro y entonces en la parte superior haga un clic en Comentarios Un formulario va a abrirse con el número de DC ya llenado y entonces complete el formulario de acuerdo con las opciones y haga un clic en el botón SAVE para guardar su comentario. WebDewey ofrece varias opciones de búsquedas para recuperar los registros de DC y seguir construyendo su clasificación de acuerdo con sus necesidades. Vea el vídeo Búsquedas en el servicio WebDewey con más detalles acerca de esta parte del servicio. Encuentre el enlace en la descripción de este vídeo. Comunique con el soporte de OCLC y encuentre materiales instructivos en help.oclc.org. Gracias. Gracias. Gracias.